¿Qué es la Universidad del Desarrollo? Ejemplo de innovación en el mundo. Así que fue una muy productiva conferencia, muy nutrida conferencia que fue muy bien valorada por quienes asistimos a ella. Así que quiero agradecerle muy especialmente a la Universidad del Desarrollo pero muy particularmente al señor embajador por su generosidad y su disponibilidad para poder compartirnos su visión respecto a las claves de innovación de Alemania como ejemplo.